Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Y bueno, el significado de la educación popular y la recuperación económica del trabajo, ¿no? Si tenemos un paradigma transformador de poder llegar a esta alfabetización política hasta la gente, ¿no? Cuadra por cuadra, casa por casa, persona por persona. Si tenemos ese paradigma transformador de una sociedad justa, equitativa, democrática. Es un paradigma que lo tenemos, en la cultura argentina existe, en el ADN argentino existe el concepto de independencia económica, soberanía política y justicia social, que parece común y vulgar. Pero en otras latitudes, no sabe, cuando vos le hablas de esto, no sabe ni de qué se trata. No estoy hablando de África, estoy hablando de Europa, ¿eh? No significa que es un sueño que algún día sucederá, sino que es un paradigma que ya se consumió en la Argentina, que ya se procesó. Es un paradigma que debe guiar nuestras acciones cotidianas en búsqueda de reducir las desigualdades y eliminar las injusticias. Hoy, hoy, nuevamente, las medidas atentatorias de la ley base contra el trabajo productivo y la pérdida de derechos laborales, como si ellos beneficiarían a la economía de la empresa, que es la organización del trabajo, y digo, el empresario, ¿cómo le explico que es el representante del trabajo, no? Entonces, ¿cómo esta reforma laboral de la ley base? Escuchemos el audio de Diego Iglesias, lo que nos dice al respecto. El Senado aprobó la reforma laboral y esto a vos te afecta directamente. No entiendo. Ya lo vas a entender. La nueva ley elimina o restringe derechos laborales. Uno. Permite reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. ¿Qué es esto? Es un fondo al cual todos los empleadores hacen un aporte mensual. ¿Para qué? Si deciden despedirte, vas a cobrar de ese fondo y no te van a tener que pagar una indemnización. ¿Y cuál es el problema? Si en definitiva vas a cobrar igual. Vas a cobrar menos que si te pagaran una indemnización. Dos. Ampliación del periodo de prueba. Es decir, si te despiden dentro de este periodo, no te tienen que indemnizar. Pasa de tres a doce meses. Tres. Limitación del derecho a huelga. Se les dan nuevas facultades a los empleadores para despedir con causa si la huelga se ejerce en los lugares de trabajo o en las inmediaciones. Por ejemplo, si participás en una asamblea en la puerta de la empresa. Cuatro. La tercerización se vuelve mucho más fácil. Te va a poder contratar una persona para que trabajes para otra. ¿Y qué significaría esto en la práctica? Salarios más bajos y peores condiciones de seguridad laboral. En resumen, es una ley que empodera a los empleadores, pero el gobierno asegura que así se va a generar más empleo registrado. Habrá que ver. Pero nuestro antecedente más cercano de flexibilización laboral contradice esta afirmación. El menemismo modificó las leyes laborales, no se generó empleo, y cuando la economía cayó, la desocupación pasó del 6 al 14%. Muy interesante. Las utopías de aquellos que venimos peinando los 60, con algunas pérdidas y heridas, pero estas utopías deben manifestarse en la contenida y expresarse en la acción de las personas. Volver de vuelta a explicarle que el trabajo registrado no es suficiente para que vos tengas garantías laborales como corresponde. Es la forma en que las personas construyen desde ahora. No es algo que llega de afuera, que está esperando el final del camino, sino que la utopía se debe construir cotidianamente con los propios actores sociales, a partir de sus condiciones, analizando y transformando juntos esa realidad. No es posible una sociedad democrática, si no construimos espacios de democratización industrial del trabajo, en la familia, la casa, el trabajo, los negocios, donde vas a comprar, la escuela, en los barrios, sindicatos, en todos lados, hay que dar testimonio. En el partido político, en la organización, en todas las dimensiones donde existen relaciones de poder, tenemos que pensar si esas relaciones de poder son autoritarias o son democráticas. Y entonces pregunto, ¿son autoritarias o son democráticas? ¿Construyen capacidad de transformación o construyen resignación y pasividad? ¿Qué hacemos cada día con nuestro trabajo? ¿Estamos favoreciendo esas condiciones para el protagonismo de las personas o para su conformismo? Bueno, como indica Mota Neto y Streck nuevamente, nunca será demasiado recordar que el continente latinoamericano es un territorio marcado por la profunda explotación y desigualdad, por su propia condición de periferia del sistema del mundo, yo creo que no, yo creo que podemos ser hasta el centro del mundo, y rompe a lo largo de la historia como contrapartida a la dominación, a un manantial de luchas y resistencias, de que son protagonistas los colectivos populares que procuraron resistir una historia con sus propios valores como visiones e ideales. Y escuchemos entonces de este reflejo que habla Moraneto a Eva Perón, nosotros cuidamos una causa, la causa del pueblo. No nos vamos a dejar aplastar jamás por la vota oligárquica y traidoras de los verdes patrias que han explotado, ahora que las estamos a la hora, porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendimos por cuatro monedas, sirven a sus amos de las metrópoles extranjeras y entregan al pueblo con la misma trinidad con que han vendido el país y sus conciencias. Porque nosotros cuidamos una causa integral, es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestro corazón durante tantos años. De ahí que retomemos la importancia de esta recomendación firme de Eva Perón, y que también pudo textualizar Pablo Freire en su educación popular, igual que Escaro Ibanicevich. Recuerdo que Escaro Ibanicevich fue el autor de la marcha peronista, a ver si de una vez por todas lo metemos en su posición ideológica, que es justicialismo y no los inventos de derecha, que van a los boludos. Que es realizar siempre una reflexión crítica sobre nuestra propia práctica, analizarla autocríticamente, sacar lecciones de ella. Todo esto lo que hablo es talleres abiertos, ¿no?, de ideología, ¿sí? Considerando que los educadores y educadoras tenemos en nuestra propia práctica la fuente principal de nuestra formación permanente. Las educadoras y educadores populares estamos en proceso de formación todo el tiempo. Y créanme que la antropogeografía, cuando, en el caso mío, cuando he dado curso, seminario de formación política, esa antropogeografía, esa geografía humana en movimiento, sobre la realidad concreta, varía minuto a minuto. Entonces, es un proceso de formación permanente a la que estamos sometidos todos. Nunca terminamos de formarnos, porque la falta de formación política surgen los falsos profetas contratados para dividir la unidad del pueblo. A una vez fueron brigadistas del café en Nicaragua, y hoy son muchachos millonarios que viven en, qué sé yo, en barrios caros, como la Orqueta de San Isidro, como el barrio este de la zona oeste, el parque del bar, ¿sí? Alguna vez fueron los Ariel Basteiro, los Martín Ayerbe, fueron brigadistas del café, los pollos obreros, ¿sí? Y hoy están en otra situación mucho más cómoda. Entonces, a veces les ordenan ponerse traje, peinarse para atrás, convertirse en chupis, ¿sí? Esta imagen de ejecutivos. Y otra vez se vuelven de vuelta a tenirse los peros y a salir con el poncho a correr por la calle, ¿no? Y entonces, es muy bueno el audio de Navarro, ¿no? De Roberto Navarro, cuando nos habla de los dueños de Guillermo Moreno. ¿Podemos escuchar? Y guarda que la derecha y la guita de la derecha se está metiendo en el peronismo. Porque Guillermo Moreno es bancado por los mismos empresarios que pusieron ahí a Milley, empezando por Eurnequiam. No hay ningún político en los últimos años que haya gastado tanto dinero como está gastando Guillermo Moreno hoy que no está en campaña. O por lo menos no está cerca de una elección. Salvo que él piense que Milley va a caer. Yo no creo que eso suceda. Entonces, el dinero infernal, los millones de dólares que está gastando en las redes sociales, en trolls que entran a YouTube y a todos lados, en medios de comunicación en donde él paga para que le hagan notas. Yo nunca vi una cosa así. Y esa guita no es de él, obviamente, porque ningún político pone su dinero, sino que lo dan empresarios de derecha. Y se lo dan para que le pegue a Graboi, para que le pegue a Kicillof, es decir, para que le pegue a los que están defendiendo a la población del ataque de la derecha. Entonces, esa es la derecha metida ahí. Y el que cree que alguna vez Moreno no fue así, no entendió del todo qué pasó cuando Cristina se dio cuenta de quién era Moreno y lo apartó y lo puso a Kicillof de mando. Y no lo echó, porque como Clarín le pedía que lo eche todo el día, y yo te diría que Clarín sabía que cuanto más le pedía, menos lo iba a sacar, lo dejó en este último momento sin poder. Ese tipo que le mintió a Cristina, que traicionó a Cristina, hoy está tratando, con la guita de los mismos que financiaron a Millet, de hacerle daño a Grabois y a Kicillof. Entonces, es un momento en donde estar informado toma una trascendencia enorme. Ya son las once, pero quería... Y precisamente lo que nos puede ayudar a formarnos es una práctica permanente innovadora del análisis crítico, ¿no? Como lo que acaba de decir Roberto Navarro, ¿no? Sobre Guillermo Moreno. Y no comprarnos el caballo de Troya, porque también se lo tuvo que comer Néstor Kirchner para poder gobernar. Estoy hablando de Roberto Labaña, estoy hablando de varios, inclusive de Jorge Tallana, ¿sí? Lo tuvo que comer para poder gobernar. Hay que hablar de todo esto. Y si tienen dudas sobre el Pilo Bordón, Jorge Tallana y Gustavo Vélez, por favor entren al sitio del CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, fundado por Harry Kissinger, el Consejo Argentino de Relaciones Internacional, CARI, C-A-R-I, y busquen autoridades ejecutivas desde la fundación hasta ahora. Y van a encontrar bastantes nombres interesantes. ¿Sí? Bastantes, ¿eh? Muy bastantes. Algunos combatientes, de izquierda, y qué sé yo, pero terminan siendo funcionales al Imperio Británico. Digamos, a lo que es el poder anglosajón sionista actual, ¿sí? Sobre este aspecto, el educador brasileño, por ejemplo, Alder Julio Ferreira, Calado, uno de los pioneros de las acciones de educación popular en ese país, refuerza que el proceso de formación popular. Hoy, Luna llegó al poder siendo obrero metalúrgica por la educación popular. Lo que interesa a ambos miembros de las fuerzas sociales imbuidas de la tarea de la construcción de sociabilidad alternativa al orden vigente, ha de comportar, dice este hombre, Julio Ferreira, una diversidad de situaciones y dimensiones que abarcan toda la existencia, todo el existir. Se trata de trabajar de modo concatenado, ininterrumpido, con las más diferentes fases de la existencia económica, política, cultural, de manera a involucrar, a ligar, ¿sí? Los distintos y diversos aspectos de la vida humana y del planeta. Relaciones con el cosmos, relaciones con las capacidades, o sea, con la visión del cosmos, ¿no? La visión del mundo. Relaciones con las especialidades, relaciones ecológicas, relaciones de género, relaciones de orientación sexual, relaciones étnicas, relaciones religiosas, relaciones sociales, relaciones políticas de carácter místico, ¿sí? De ahí que cada vez más la sistematización de experiencias conforme a las experiencias de los gobiernos de revolución justicialista de Juan Domingo Perón esté siendo asumida como un factor fundamental en los procesos de educación popular que nos impide la pasividad, el conformismo, la rutina, sino que siempre nos da la capacidad de enriquecer la teoría educativa, la nueva práctica, gracias al aprendizaje que obtengamos, solo comprender que la doctrina peronista es la forma de ejecución de la ideología justicialista, es suficiente recompensa, solo comprender que la doctrina peronista es la forma de ejecución de la ideología justicialista, es suficiente recompensa para Perón que supo invertir toda su vida en este propósito. Y escuchamos a Perón y a la doctrina peronista, por favor. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Es una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, por mucho tiempo eso será una cosa inamovible. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros que eran los jefes de equipo que se habían de los equipos de ejecución que se habían preparado. La doctrina que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Yo reunía a los jefes de equipo y ahora los ministros y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete, vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete que todavía no hemos abierto. Las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. vamos a hacer una reunión de gabinete, la primera, primera cuerda de gabinete y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. efectivamente ellos se consultaron los grupos, el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo una segunda parte de la coordinación. El segundo grado era que trabajábamos por grupos, el grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete donde yo coordinaba entre todos los grupos. Evolucionen con la evolución. El cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política eso es muy difícil porque son cosas permanentes. Y bueno, desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 donde termina esa etapa doctrinaria, esa preparación humana de la revolución y técnica, como decía Perón, lo fundamental tal vez es que acontezca esa revolución en el corazón y en la mente de las personas y se produzca esa maravillosa transferencia de política pública desde lo barrio céntrico al centro del poder. Entonces se producen estos equipos, estos jefes de predica fueron los jefes de haber movido en su momento haber formado 100.000 cuadros políticos 100.000 cuadros políticos en dos años y medio 100.000 cuadros políticos hoy no tienen ni siquiera todas las fuerzas políticas de Latinoamérica juntas. Fíjense la maravilla de esa transformación de esa revolución esa revolución acontece en el corazón y la mente de las personas por eso la educación popular es el eje es la columna vertebral de la transformación fíjense los resultados los efectos en octubre de 54 también se transforma el transporte público de Mendoza los trabajadores de antigua empresa nacional de transporte en manos de los ingleses se hacen cargo ahora mismo y fundan la cooperativa de transporte de Fran Luis Beltrán que contó bueno con 70 líneas interplanamentales 7 interprovinciales y 436 vehículos ómnibus en enero de 55 los obreros adquieren la cervecería del grupo Bember los propios obreros constituyen una empresa llamada FOCASA fábrica de sobreras cerveceras argentinas sociedad anónima capitalizadas por acciones del trabajo certificado de inversión de aporte laboral que constituyeron capital capital accionario los trabajadores tenían títulos propiedades participadas como acciones del trabajo adquiridas por la acción del trabajo los dividendos que produce el trabajo sin que medie ninguna fuente externa financiera al trabajador en febrero de 52 por iniciativa del presidente de la nación Miguel Miranda del consejo nacional económico el presidente del consejo económico que creó el IAPI Instituto Argentino de Promoción de Intercambio entre otras cosas que dependía del banco central era la secretaría de comercio de la revolución justicialista que dependía del banco central surge tal como luego se repuso en manos de 73 la ley de accionariado obrero y siempre promovido como legislación de los gobiernos peronistas el doctor José Belgelbar anuncia en el 73 el plan trienal de política económica con 24 proyectos de ley entre los que se destaca la ley de nacionalización de los depósitos bancarios especialmente la ley de accionariado obrero en el 73 el modelo argentino para un proyecto nacional constituido por Perón en mayo de 74 inclusive como política de concentración previa en la obra de los pueblos porque venía educación popular estos proyectos la participación de los trabajadores en carácter de propietarios coparticipados en diversas modalidades de capitalización autogestionarias cuando era el solo conjunto trabajador la conducción la propiedad de la empresa o cogestionaria cuando era con inversiones de capital los trabajadores asociados en marzo de 74 se pone en marcha un programa de economía social coparticipada en el que yo el 13 de marzo yo asumí como subsecretario de promoción social desde la subsecretaría de promoción social de la nación a partir de 148 contratos comerciales de producción promovidos por Perón en el extranjero con garantías coadministradas por el Estado argentino desde la superintendencia de seguros el fondo federal de inversiones a cargo del compañero Alberto González Arzac y el Banco Nacional Argentina a cargo del compañero Carlos María Liva Campos y conjuntamente con la COFASE la compañía de seguros francesas el Banco de Francia el Banco de Italia el Banco del Vaticano y el Banco Suizo la Unión de Banco Suizo por un total de 7.793 millones de dólares de inversiones la evolución del capital de giro llegó a 20.023 millones de dólares se amortizó capital de deuda externa de 11.760 a 5.188 millones de dólares con que es derrocada Isabel con ese monto de deuda externa la incidencia del desarrollo socioeconómico fue de 1.670.000 trabajados del propietario coparticipados en accionalidades sociales y accionalidades de trabajo en tan solo 20 meses de trabajo de gobierno es necesario es necesario reconstruir el trabajo como lugar de realización de la sociedad y la unidad de sentido de una comunidad organizada que se capitaliza con trabajo acumulado no de otra manera así que bueno llegamos al final de nuestro programa compañeros les mando un gran abrazo les habló Marseijos gracias a Dayana Álvarez por la operación de la puesta al aire y nada nos comprometemos para un nuevo encuentro el próximo martes a las 15 horas en esta radio familia militantes que es Radio Rebelde hasta entonces viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciaista gracias y